Especiales La Opinión No es buscar disculpas, lo único que sí estoy absolutamente seguro que fue que el análisis que se hizo desde el principio de que la seguridad de la ciudad es un tema multidimensional en la cual Cúcuta responde no solamente por el área urbana, por el área rural, por las trochas, el efecto de las trochas, la seguridad del país que obviamente ve en la capital por nuestra ubicación geográfica una gran responsabilidad y naturalmente entender que nuestro propósito siempre deberá ser el de ser co-equipero de las decisiones del gobierno nacional pero también acompañar a los alcaldes metropolitanos en un tema tan delicado que no depende solamente de nosotros sino que todo al final se concentra en la ciudad de Cúcuta Nuestra incapacidad de tener unos centros de retención de PPLs Nuestra incapacidad obviamente de poder gestionar de la mano con los alcaldes de la región para que Cúcuta no se colapse en todos los temas de justicia y que la retención de personas sea agilizada con buena y oportuna prestación de servicios de justicia Todo eso al final con la situación del vecino, con la situación de la diáspora más grande del mundo que nos preocupa y obviamente estamos tratando de mirar el tema humanitario permanentemente para evitar la xenofobia pues desbordó y es la mayor preocupación de mía y del próximo alcalde No menos de 16 consejos de seguridad con presencia de autoridades militares, con presencia de ministros de defensa de Colombia En todas solicité el acompañamiento de la justicia y de la policía venezolana para entender que Cúcuta sola no puede responder por ese tema Si nosotros no tenemos, por ejemplo en ese caso y otros tantos corresponsabilidad de responsabilidad permanente en los puentes internacionales Puente Simón Bolívar, Puente General Santander, Puente en Puerto Santander para hacer control verdaderamente al delito Vigilancia de la frontera Pero con la infraestructura nuestra es imposible Se logró precisamente a partir de apoyar a la micro, pequeña, mediana y gran empresa Lograr el cambio social es precisamente bajar el desempleo Y simultáneamente abordamos todo nuestro esfuerzo en el Banco del Progreso en la Secretaría de Desarrollo y obviamente en el acompañamiento permanente para la comunidad para decirle, usted puede salir adelante usted puede transformar en el campo para vender en la ciudad